Según la Organización Mundial de la Salud, los enfermos de COVID-19 se recuperan entre dos y seis semanas después de haberse contagiado, aunque hay pacientes que después de este periodo siguen padeciendo síntomas como falta de aire, tos, malestar general, falta de concentración, por citar solo algunas. Como consecuencia de este problema, que actualmente se estima que afecta entre un 10% y 20% de los pacientes de COVID-19, nace el grupo de afectados de COVID persistente en Castilla y León y de los datos que he comentado que se estiman en los estudios, debido a la falta de registros oficiales y a la escasez de pruebas diagnósticas durante los primeros meses de la pandemia, podrían ser incluso más las personas afectadas. En España representarían, por tanto, un mínimo de 200.000 personas. Recientemente, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un programa específico para atender a las personas que tienen esta enfermedad. No obstante, según el colectivo de afectados, habla de una sensación de abandono total tras haber pasado la fase aguda de la enfermedad y dicen haberse sentido directamente impactados en sus vidas laborales y también familiares. Algunas personas siguen de baja laboral, otros han sido dados de alta tras obtener una prueba PCR negativa, pero a duras penas consiguen llevar a cabo sus tareas diarias o, si lo hacen, acaban su jornada completamente exhaustos. Por eso es tan importante el punto 3 de la moción, en el que se habla también de que exista coordinación con el INSS para la valoración de las bajas acorde a las limitaciones producidas por la enfermedad. En cuanto a los otros dos puntos, no creo que haya problema en llegar a un consenso. El señor Otero lo está trabajando y, como firmantes de la moción, consideramos que es el camino. Simplemente queremos que se preste atención específica en el proceso asistencial integrado a pacientes con consecuencias por la COVID. Es nuestro objetivo fundamental, junto a la dotación de formación al personal sanitario y científico, así como fondos para investigación y descongestión de la atención primaria. Y, evidentemente, si añadimos en ese punto de la moción quiénes son las administraciones competentes, no tenemos ningún problema. Con esta moción, en definitiva, queremos dar visibilidad a las demandas de los colectivos de personas afectadas, poniendo encima de la mesa esta situación y también procurando unificar criterios de atención al paciente, que consideramos que está siendo uno de los problemas fundamentales con la pandemia. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado mucho para intentar pariar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica desde nuestras posibilidades y competencias. Y creemos que tenemos que seguir por esta senda. Pero no está de más, es una obligación moral desde mi punto de vista, preocuparnos también de la evolución de la enfermedad y sus secuelas. Muchas gracias.